Ya estamos aquí esperando, está bonito, te acuerdas que era como más como rebuscado, tenía más cosas y de repente ¡pum! lo rehicieron y es un área bastante grande, mucho más amplio, aquí hubo una venta hace rato y venimos aquí a pasar el rato ¿no? A ver la tele, mira, a ver la tele. Oye, ¿por qué no vemos aquí el Super Bowl? No, ¿los invitarán? Ah, pues ya estuvo, mira, aquí invitamos a unas 50 personas, si caben ¿no? Pantalla más grande que esa no hay aquí, de hecho lo ponemos en todas las pantallas, claro, ya está. Hacemos una fiesta. ¿A qué hora es el Super Bowl? A las 5 de la tarde. 5 que hay aquí a las 3, nos vemos, todavía no sabe nada Samsung pero ahorita le vamos a avisar. Ya te le decimos y hacemos una fiesta. Party. Una Super Bowl party powered by Samsung. Esto es mala idea. No, no es mala idea. Vamos a ver si pega. Hola, vamos a agarrar una bici porque cuidamos el medio ambiente y además estamos muy artísticos hoy ¿no Kevin? Pues sí, cuéntales, ¿a dónde vamos? Vamos a dar un tour por la Roma Condesa porque, en fin, para conocer algunos murales que ha puesto Pictonline. Entonces, siento que es un proyecto interesante, vamos a entrevistar a un artista que hace cómics digitales. Ahorita vamos a ver qué tal ¿no? Sí, y pues tú también tienes bici. Sí, claro. Hoy estamos muy ecológicos. Exacto, y pues vamos a divertirnos, a dar un rol. Espero que no nos atreveen y pues todo va a salir bien. ¿Por qué en Chedraui? Cuesta menos. Cuesta menos, claro. Este, mamá lucha. ¿Sabes cuáles me chocan? ¿Cuáles? Los eslogans de las armadoras. Este, inspiring innovation. ¿No? Así es. Sí, sí, todo es. ¿Qué hay otra? Por ejemplo, innovation that excites. Sí, o sea. Sí, ahí. No sé, o sea, por algo ha de ser, ¿no? Seat, el de, ah, antes era, creo que ya lo cambiaron, pero antes era autoemoción, porque es española. Seat. Autoemoción, ajá. Este. A ver, significado de Seat. Seat. No sé qué, España, automotores, transportes, ¿no? Algo así. Sociedad española de automotores, automotriz, transportes. Sí, algo así, ajá. Pero este es Sociedad Española. ¿Y ahora dónde vamos? Pues a Samsung otra vez. Un lero camino. Toda una travesía, nos perdimos, caminamos para el lado contrario. Estamos sudando, no lo ven, pero qué bien está chorreano. Hemos llegado a ver la exposición de Alex Norris. Artista queer de cómic del Reino Unido. Ha ganado premios y reconocimiento en todo el mundo por su punchline, Oh No. Supongo que así lo pronuncia, ¿no? Oh No. Una especie de Rick y Morty. Bueno, más bien como Morty. Morty, sí. Con su humor, ingenio y estilo, Norris desafió varios convencionalismos de las idas cómicas y creó un símbolo del internet. Patrocinado por... Ahí lo pueden ver. Y obviamente estamos aquí para... Porque nuestros hermanos de Pictoline están haciendo cargo de este proyecto. Y vemos aquí un hermoso mural. Lo pueden venir a visitar, de hecho está en Chihuahua 101 de Roma Norte. Nos vemos al bonito. Oh, oh no, oh no. ¿Puedes hacer la representación de una? No tengo la nariz así, pero... No, no, no. Mira, hay muchas. Puede ser quien tú quieras. Puede ser ese payasito. Oh no. Hay muchas representaciones de Oh No. Claramente este es el anarquista, ¿no? El anarquista. El diablo. Tenemos aquí al mismísimo diablo. Satán. Qué miedo, ¿eh? Y ahí hay como... Pues es como un dito, ¿no? Todo chiquito. Un maguito. Un güey que se está incendiando. Le está pasando... Pues más o menos, ¿no? Como que no le cambia la expresión. Pero él sabe que le está pasando mal, por eso dice Oh No. Oh No. Para cualquier situación, Oh No. ¿Un payaso por qué no pasaría bueno? Porque quizás no se ríen de sus chistes. No sé, yo creo que es el mayor temor de un payaso. Mira. Ser un idiota. ¿Uno? Cero. Aquí está. Este fue hecho para nosotros. Él entiende más que nadie lo que es el código binario. Bien por ti, amigo. Un marcianito que dice... ¿Puede repetirlo, por favor? Significa Oh No. Si quieren venir a visitarlo, no se pierda la oportunidad. Consulten también sus redes sociales. Ahí hacen muchísimos dibujos con su personaje tan característico. Seguro ya lo han visto. Pero quizás no saben quién está detrás, ¿no? Entonces, pues justo estamos aquí para conocerlo. Y aquí está su hermosa firma, Alex Norris. Ya salimos de la junta. Bien, ahí vamos. Viendo. Buen proyecto, ¿eh? Se viene... Parece ser, sí. Hay que trabajarle, hay que trabajarle. Claro. Trabajarle. Claro, cracks. Oye, este... ¿Has oído alguna vez el anuncio, el spot de radio de Atlas del Descanso? Sí, claro. ¿Cómo es? Atlas del Descanso. Ahí está, ahí está. Si vamos así, te hablan. Claro. Todos los empleados hablan así. ¿Qué pasó, señor Matoc? Quiero un colchón. Quiero un colchón. ¿Para qué? No, ya, ya, ya. Exacto. Muy bien. Es de Dormimundo, ¿no? Dormimundo es otro, ¿no? No, según yo. O es de los mismos. No sé. Ni sé, yo tampoco. A ver, ¿qué es? Porque hay muchos spots de radio de colchones. ¿Por qué será? Se venden muchísimos. ¿Pero por qué será que se anuncian en radio y muy poco en tele? O, por ejemplo, en internet nunca he visto anuncios. Recordación de marcas. Sí, ¿verdad? Por el atlas del Descanso, claro. Pum, 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 pum. Claro. Están dale, dale, dale para que tú llegues a la tienda o vayas a un almacén. Y digas, quiero un colchón. Y digas, ¿cuál es el que te dan así a el Atlas? Claro, exacto. Es como la chispa de la vida. Ajá. ¿Ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? No. Coca-Cola. La chispa. Ah, Coca-Cola es la chispa de la vida. Se anunció, ¿cuántos años? La chispa de la vida. Claro. Y ya después siempre Coca-Cola. O más en nuestro, en nuestro argot. Ajá. Todo México es territorio. Claro. ¿No? O no puedes comer solo una. Una, claro. Claro. Que creo que ya quitaron ese eslogan, ¿eh? Y era buenísimo. Esa eslogan era muy bueno. El de todo, todo el mundo tenía un yeta en su cabeza. También, muy bueno. También lo quitaron. También ya lo mataron. Soy totalmente palacio. Es, también es. Ya, un clásico. Y otro muy bueno que conozco. O eres parte de mi vida. Claro. O es parte de tu vida, ¿no? Es parte de tu vida. Es parte de mi vida, ¿no? Es parte de tu vida. Otro muy bueno montón, que conozco al que lo hizo. Ajá. Es pasar súper o a la comer. Claro. Muy bien. Justamente. Oye, ¿cómo ves? Aquí está el edificio de Samsung. Bueno, es de alguien. Que justo también aquí hay una agencia de publicidad. Y creativa. Pero mira, el anuncio está enfrente. Chan, chan, chan. Huawei. Con sus bots. Está bien. Claro. Esta es nuestra segunda parada. Esta es la segunda parada del artista Gema Conrad. También es web digital. Pero... Estaba llegando a una pared junto al Metrobús de Nuevo Azeón. Por si quieren venir a visitarnos. Al parecer hay muchos artistas que han aprovechado. Aquí había un Pikachu. Que no sé qué hicieron. Porque sí era normal. Bueno, yo recuerdo haberlo visto. Pero ya lo pintaron de verde. Acá hay otros de color azul. Como que cada quien ha puesto en su cosecha. Pero bueno. A lo que venimos. Mira, aquí hay otra ilustración. Llevar en seco. De la zurda producciones. Está bonita. Tenemos las facetas distintas del Joker. Que... Once nominaciones, ¿no? Bien hecho, ¿no? Claro, once nominaciones. Un montón de nominaciones. Y pues ya ves. Aquí nunca falta quien arruine las buenas obras, ¿no? Ahí. Como ese, güey. Ajá. Pero lo que venimos. Que venimos. Sí. Aquí hay un espacio pensado para nada más y nada menos que Gema Conrad. Y bueno. Es un escritor, artista. E ilustradoras cristánicas. Que son nacidas dentro y fuera del internet. Por sus cómics. En especial, en los que protagonistas son sus pugs. Corwin ha desafiado la forma de interpretar lo cotidiano con humor. A través de libros, productos, colaboraciones. Y lo que se deje de vivir. Y efectivamente vemos aquí a muchos perritos. Sí debe ser complicado, ¿no? Hacerlo en una pared. Pues sí. Supongo. Ajá. Sí debe ser algo difícil. Sí. Pero vemos que hay muchos, muchos estilos. Cada uno es diferente. ¿Cuál es tu favorito? Pues este es un romántico. Es como Wally, ¿no? Es como Wally. Pero mira, estos se están oliendo el trasero. Aquí es como en 100 pies y bueno. Pero bueno, pues creo que me gusta este. Se ve sofisticado, bohemio, conocedor, culto, intelectual y gustoso de tarde. Veanlo. O sea, tú lo ves y dices. Bohemio. Bohemio, señores. No, pero la verdad está muy bonito. Esperamos que no llegue un macuarrón, ¿no? Como el que arregló la pintura del Joker. Y que venga a hacer sus rayones. Que no está mal. Yo no estoy en contra del graffiti. Ni de la turbana, ni mucho menos. Pero creo que... Pero hay que respetar las obras, ¿no? Sí, hay que respetar, exacto. Pero bueno, ya lo tienen aquí. Traído del internet a las paredes. Estamos saliendo de Samsung ahora. Sí, sí. Aquí en Mariano Escobedo. Mira, aquí está Liverpool. Liverpool. Ajá. Y mira, en esta plaza comercial. En esta plaza comercial, ajá. Allá atrás, creo. Ajá. Compré mi primer teléfono celular. ¿En serio? Un Mitsubishi modelo. ¿Qué habrá sido? Noventa y... ¿Cinco? Puede ser, sí. Noventa y cuatro, por ahí. ¿CDMA? Sí, sí, claro. Se ha haber sido, ¿no? Sí, sí, claro. No, no, no. ¿GCM? No creo. Ya era GCM. Sí, ya era GCM. Creo que sí. Cero datos, pero ya era GCM. Ahí. Órale. Miren, y ahorita ya hay una tienda de bicis eléctricas. Sí. Y scooters y eso. Muy bien. Pero sí, aquí fui ahorita a la cordera. Órale. Ahorita vamos a otra junta que tenemos por aquí, pero pues es que todo se coordina. Cuando ya bajas a una zona de la ciudad, tratas de hacer lo máximo que esté en tu zona. Claro. Caminando o en coche, pero cerquita, para no estarte trasladando de aquí para allá. Porque si no es un rollo. Mira nada más una quesadita de chicharrón prensado, de chorizo, de qué? Papa frita, de tamal. ¿Qué quieres? Todo. Con unas papitas con chile. Uf, de carritos son buenísimas. Sí, primero. Este es el postre. O esta es la botana y este es el postre. Sí, hasta el postre. El postre es una galletita, cómo no. Y bueno, ya estamos aquí llegando al tercer mural de esta exposición de Internet Wolves que es llevar a estos artistas imitables a los murales en las calles y pues ver justo cómo ese tipo de arte se podría representar en otro formato, ¿no? Y lo pueden ver en Mérida 99 si tienen muchas ganas de hacerlo porque aquí tenemos al artista Sarah Anderson. Es una dibujante e ilustradora estadounidense. Es la autora detrás de Sarah's Scribos. Uno de los cómics más famosos, reconocidos y amados del mundo. A través de situaciones humorísticas y semi-autobiográficas Sarah ha desafiado los alcances de la ilustración y logrado conectar con millones de personas en todo el mundo. Y pues creo que sí, porque seguramente muchos de ustedes han visto a este personaje en Internet. ¿Tú no, Kevin? Venía viéndolo, de hecho. De hecho es como un Muppet, pero con otro look, ¿no? Se parece un poco al Muppet. A ver, ¿puedes hacer esa pose? Así como... Vamos a hacer recreación de cada una. Pero no me voy a acostar. Bueno, es una cuesta. No, 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 no hace falta Susana, pero... Pero podría representar. Sí, se están dando unos catorrasos. Muy bien. Son estas así. Como el simio, ¿no? El simio, claro. El que delata Woody. Exacto. Y aquí un tipo millonario, un Muppet millonario. Y un gatito. Pero bueno, está padre porque de una forma muy sencilla, como que te explica que todos atravesamos por muchos cambios de humor, ¿no? O que a veces nos podemos sentir como... Sobre todo cuando cae la quincena, así nos sentimos, ¿no? Sí, yo te invito a la fiesta, yo te llevo y te compro, pero ya cuando... Pues ni siquiera en el último día de la quincena, una semana antes, ya estás sintiendo el rigor y podríamos sentirnos un poco como... Como el que está durmiendo, ¿no? Ajá, de esas veces que prefieres dormir para no tener que pensar en tu comida. Eso es triste, amigos, pero padre. Pero lo he hecho. O sea, ¿saben qué? Te despiertas a las 8 de la mañana y dices, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo dormida hasta las 3 de la tarde para comer a las 4 y que no tenga hambre hasta el otro día. Eso pasa. ¿Qué sabe así? O sea, ella te representa. Exacto. Ella me representa en esos días de la quincena cuando todo está mal. O sea, en algún momento todos tenemos frío y no estamos siendo apapachados por nadie, nos tenemos que querer a nosotros mismos. O estás feliz nada más por cualquier razón. Entonces, es una forma muy simple, bonita. Creo que su ilustración está padre. Y supongo que como artista, no lo sé, yo no soy artista, lamentablemente, me gustaría. Ah, supongo que como artista debe ser, bueno, como artista digital debe ser un gran reto traer pues sus dibujos y sus personajes a las paredes, ¿no? Porque ella está acostumbrada a hacer este tipo de ilustraciones, pues con softwares o a través de dispositivos electrónicos. Y aquí pues ya hacerlo en pintura es, creo que diferente, ¿no? O sea, debe ser más complicado. Entonces, creo que está bastante cool. Me gusta esta exposición de Internet Walls. Están distribuidos en la Ciudad de México. Entonces, dense una vuelta, amigos. Tómense una foto para que sus fotos en Instagram. A ver. Muy cool. ¿Ya comieron? Eh, todavía no. ¿No? ¿Ya comiste? No. Uh, ¿ya comiste? Yo ya. ¿Comiste tus verduras? Sí. ¿Sí? ¿Comiste bien? ¿Y saludablemente? Sí, a muchos. Jimena, ¿comiste bien? Sí. ¿Verduras? Verduras. Muy bien. Aquí está su postre para los que comieron bien. Ok. Ah. Solo si comes bien y tus verduras, al ratito, vas a tener... ¿No? Ahí tengo una planta ahí. Puro... Seguro trae milanesa y pasta. Tengo arrocito. ¿Arrocito? Sí, trae verduras. Elote, verduras, brocoli. Ah, muy bien. Ah, entonces está bien. ¿Tú traes verduras? Yo traigo espinac, incluso. Espinac, hombre. Por ahí, incluso. Por Dios. Hay para todos. No se preocupen. ¿Quién va a ser el unboxing? Jimena. Ah, si quieres yo. Ángelo, si quieres yo. Hay para todos. Hay para todos. Hasta para... Hasta para Gabo y Rafa, pero no están. Y Fer, pero no están. Ahí está. En el nuevo lugar de la comida. Ahí está. Aquí hay una vacante. Aquí hay una vacante. Amigos, ustedes, si son especialistas en redes sociales, esto puede ser para ustedes. Este asiento, al lado de Jaime, puede ser su lugar. Tal vez ya no haya galletas, pero... Exacto, pero pueden estar conviviendo con nosotros y de repente, no sé, tener algo de galletas después. Entonces, no, lo digo en serio. Aquí esta vacante es para ustedes, amigos. Si les saben y son fans, fans de 1-0. Porque el chiste es que sean fans. Sí. ¿No? Que sepan... Y que sea tecnología. Pero sean fans porque así conocen lo que hemos hecho antes. Y nada más las dejaste así, Ángelo. No, no sé cómo no hay. Ábrelas. Qué barbaridad. Ofrece. Ofrece a tu familia. Me voy a decir que todavía no comen. Todavía no comen. Bueno, ellos todavía no comen. Pero después de comer. Bueno, aquí es el que se quiere. Pueden empezar por el postre, o sea. Sí, claro. Si eres parte del equipo de Buenos Aires, eres un rebelde, como Ximena. Que come el postre primero. Que come el postre primero. Cuidado, tenemos un rebelde aquí. Post. Post. Re. Post. Del latín. Del latín post. Después. Séptimo. Lo que es esta. Exactamente. Exactamente. No es pre-tre. No es pre-tre. Es postre. Como de canela, ¿no? Ajá. Este debe ser vainilla. A ver. Está haciendo trampa Alberto Ávila. Pero bueno, está bien. Está pasando por el postre. Pues sí, no se puede. Ya lo expliqué. Postre. Postre. Nadie, agarra de chocolate. No, pero puedo agarrar. ¿Está bueno? Sí. Sabían que Uriel les encarnase. ¿A quién le encanta qué? El chocolate. Está bueno. Un chúcar así de mmmm, está bueno. ¿Está chida? Son polvorones. Eso es vainilla, ¿no? Un polvillo. Todo. Pues bueno. Se cumplió la misión. Entrevistamos a Sara Anderson. Nos dijo cosas muy interesantes. Y sobre todo, ¿cómo sería su vida ahorita si no existiera la tecnología? Si no existieran los gadgets. Si no existiera el poder de las redes sociales. El internet. O sea, cuando le pregunté, oye, ¿y cómo sería tu vida sin tecnología? O sea, como que se quedó en shock. Ajá. Y sí dijo, no, no imagino cómo sería mi vida en estos momentos porque internet es la clave. Internet me ha llevado a comunidades enormes. Ha logrado que conecte con mis fans, etc. Entonces, sin internet quizá ella podría estar trabajando en otra cosa, obviamente, como todos nosotros. De hecho, también nosotros, Kevin, si no existiera internet. Sí, ¿de qué trabajaríamos? Sería raro, ¿no? Sí, claro. Bueno, tal vez yo vendría mis pinturas en galerías de artes. Ah, claro, porque eres una gran artista. Soy una artista. Sí, claro. Artista plástica. Entonces, pues nos comentó cosas muy padres, pero bueno, tampoco les voy a revelar más detalles ni los voy a espelear. Entonces, lo mejor es que chequen en el sitio, porque ahí va a estar publicada la entrevista y justo ese análisis de cómo no estaríamos parados si no existieran estas herramientas. Pero bueno, pues ya ahorita nos vamos hacia la oficina. Muy cansados. Fue un recorrido intenso en bicicleta. De hecho, paramos a comer, ¿no? Porque los humanos tenemos que hacerlo. Estuvo divertido. Pero ya vamos para la oficina. Fue una buena experiencia. Así es. Bajamos esas enchiladas que comimos con la bici. Y todo bien, amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!